FUERTE, DURO, SOBRENATURAL 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 Yo no sé por dónde Si tú quisieras Me ofrezco mi mudado Conzano tu piel En tan solo un segundo Y sin saber por qué Dejas de creer De tantos momentos Que estuviste aquí a mi lado A mi lado Quédate Conmigo hasta que se caiga Tielo Cuando no queden días ni para de estar contento Quédate conmigo, no sé cómo acabar tu todo La vida ya cayó Solo quedó la herida La vida ya cayó Quédate conmigo, no sé cómo acabar tu todo Y ahora, yeah, you got me feeling loca Toma me, toma me Suave, suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez Piensa en tu mirada, tu mirada, clava una bala en el pecho Piensa en tu mirada, tu mirada, clava una bala en el pecho Piensa en tu mirada, piensa en tu mirada Me da miedo cuando sale Me da miedo cuando sale Yo ya no quiero na' 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 Yo ya no quiero na'